Yo le tengo miedo a aquello, como hincha de River, ¿no? Aquello de la tribuna solamente local, del estadio lleno. Le tengo miedo, como hincha de River, lo digo, al famoso silencio atroz. Viste, vamos 1 a 0, toda alegría, 2 a 0, qué sé yo. Pero tengo miedo que pase algo raro, por de boca, por supuesto, y que viene ese silencio en el monumental que te mata. Que, ojo, no lo critico, ¿eh? Porque yo también hago silencio como hincha de River. Viste, el hincha de River es medio así. Alienta cuando nos va a bárbaro. Bueno, uno mira el partido y desea lo mejor, pero... Le tengo miedo al efecto silencio atroz que esperemos que no ocurra, en este caso.